¡Suscríbete al canal! ¡Y entregar estos tiernos animalitos a sus familias! ¡Eso es lo que hacemos aquí en TOD! ¡La mejor labor de todo el mundo! ¿Quién quiere sumarse? ¡Yo! TOD, servicio de entrega de animalitos. Nueva temporada, este lunes, 10.45 de la mañana. Hoy jugaste, corriste, saltaste y bailaste con toda tu energía. Es momento de relajarte. ¡Enseguida! Prepárate para soñar con grandes aventuras. ¡Esto es un sueño hecho realidad! Noches mágicas, lunes a viernes, 9 de la noche, Argentina, en Disney Junior. Nacieron para héroe ser. Su primera aventura los espera. Que la fuerza los acompañe. Aventuras de Jóvenes Jedi. Nuevos episodios ya disponibles. ¡Hola! Empecemos nuestro día diciendo algo sobre nosotros. Yo comparto. Yo digo la verdad. Yo amo quien soy. ¡Excelente! Estoy orgulloso de ustedes. ¡Eureka, Eureka, Eureka!